Música Me lo encontré en la cantina Era un borracho muy triste Tenía la cara el dolor De los que causan espina clavada en el corazón Se le notaba el pesar Yo lo vi muy pensativo Se adivinaba el motivo Por el que estaba fingido Casi a punto de llorar Sentado frente a la barra Cantaba con su guitarra Esas canciones que llegan Que te nace de cerveza Y te desgarran el alma Y la gente no escuchaba Y el cantinero servía Y entre tristanes y copas Música Y la gente no escuchaba Y el cantinero servía Y la gente no escuchaba Y entre cristales y copas De ver carne y casa ropa Era igualita a la mía Y al verlo uniópicamente Y que él también me veía Pero todo era un reflejo El borracho del espejo Su imagen era la mía A ver si ahora sí se grabó Música